Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Deja tu hígado como nuevo con esto que voy a revelar. Hoy es un video muy interesante, muy importante, porque vamos a hablar sobre el hígado y sobre la pócima, si ustedes quieren, o el remedio casero que vamos a utilizar juntamente con otras prácticas para renovar el hígado y decirle adiós al hígado graso, la cirrosis, la hepatitis y cualquier problema que ustedes puedan tener ahora o en el futuro. Así que un gran saludo aquí a Whitney Mervilus, a Iván Reynos, Ofelia Serén siempre presente, Marcial W. White, Ana Irasema, Liliana Marrero, Israida Contreras, Whitney Miracilos otra vez. A todos ustedes un gran abrazo hasta Guayaquil, México, República Dominicana, Bolivia, Andorra, me dicen acá, España, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, me dicen acá desde Italia, Perú, Ecuador, México, California, Texas, Canadá. El otro día me estaban saludando desde Bélgica otra vez. Vamos a ver si lo encontramos acá. Desde Columbus, Ohio, Barranquilla, Colombia. A todos ustedes un gran abrazo y un gran saludo. El primer órgano que nosotros necesitamos y que deberíamos tener en orden es el hígado. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo ejercicio para que su hígado no tenga hígado graso? ¿Cuándo fue la última vez que usted se preparó un jugo específicamente y especialmente hecho para el hígado? ¿Cuándo fue la última vez que usted preparó un secreto como el que le voy a revelar al final del video para que usted haga todos los días y le diga adiós a los problemas de hígado? No se olvide que el hígado es el órgano que tiene más funciones en el cuerpo. Tiene 500 funciones en el cuerpo. Hace proteínas, forma grasa, hace con que el cuerpo pueda producir colesterol, se desintoxica, limpia la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de funciones del hígado es prácticamente imposible poder decirlas todas en este video y no vale la pena. Bueno, mejor vamos a hacer con que el hígado se vuelva verdaderamente nuevo, se renueve por completo, salga saludable de este video y asegurándose de que usted se asegure de también hacer con que el hígado pueda renovarse al 100%. Así que un gran abrazo a todos, no se olviden que debajo de la pantalla hay un botoncito que dice join o unirse, está en azul, apreten ese botón, pueden formar parte de la comunidad. No se olviden también de dar like al video que no cuesta nada, es básicamente moneda de cambio, un like al video y usted está libre de asistirlo por completo al 100%. No se olviden también que en la página hay suplementos para el hígado y entonces continuamos. Continuemos. Primera cosa que yo tengo que hacer para que mi hígado se renueve, señores y señoras, yo le he dicho una y otra y otra y otra vez y lo vuelvo a decir ahora, no consuman la cantidad de azúcar que están acostumbrados a consumir. Yo hace muchos años tenía un poquito más de sobrepeso, un poquito más cachetoncito y dejé de consumir azúcar y el hígado verdaderamente me dio una energía increíble, obviamente no inmediatamente porque comienza el hambre, comienza a pedir lo dulce, comienza a pedir la ansiedad, comienza el cuerpo a pedir para poder reponer las fuerzas en vez de que el hígado queme la grasa que ya tiene en su interior. La gente piensa que el hígado graso es sinónimo de comida grasosa y eso no es cierto. En realidad la comida grasosa va a reducir el hígado graso. Lo que forma hígado graso en su cuerpo, en su hígado y en el hígado del 95% de las personas que viven en este planeta es el azúcar. La cantidad de azúcar que estamos consumiendo hoy en día en las gaseosas, en los refrescos que preparamos supuestamente con jugos naturales, de suplementos que podemos tomar incluso, de comidas empacadas, enlatadas, enfrascadas que vienen con azúcar. Dense cuenta, entren a un supermercado, vean la cantidad de comidas, miren el rótulo que ahí dice todos los ingredientes que van a tener y la mayoría contiene azúcar. Siendo que muchas veces ni siquiera es necesario colocarle azúcar. Y le colocan azúcar, ¿por qué? Porque la gente está adicta a ella. Así que haga una desintoxicación de azúcar, vaya disminuyendo la cantidad de azúcar que usted consuma todos los días y obligue a su hígado a comenzar a quemar la grasa que tiene en él. Si usted no hace eso, no hay forma. Escuchen bien, no hay manera, no hay forma que el hígado pueda quedar como nuevo. Lo primero y el primer paso para que ustedes puedan lograr esto es disminuir el azúcar al mínimo. Si van a preparar una limonada, con lo mínimo de azúcar, simplemente para darle un saborcito, para que no sea solamente agua con limón si quieren. Si van a preparar un refresco, un jugo de fruta, no hace falta si ya tiene azúcar. Así que muy, muy importante, presten atención, primero el azúcar y después el resto que voy a continuar revelando. Acá tengo una pregunta interesante que me acaban de hacer, voy a responder, me dice Whitney Vervilus, me ha preguntado mucho esto. Doctor, buenas tardes, un saludo desde República Dominicana. ¿Será que puedo mezclar este jugo con el jugo de limón u otros vegetales? Querida Whitney, no hay problema. Usted puede mezclar el limón casi con cualquier verdura que no va a dejar de ser beneficioso. Va incluso a mejorar la salud de su hígado, así que no se preocupe. Consúmalo de la manera que usted quiera, mezcle lo que usted verdaderamente desee. Segunda cosa que tienen que hacer para que su hígado se vea como nuevo, se renueve por completo. Consumir grasa. Yo sé que muchas veces podemos pensar, no doctor, pero usted, yo necesito sacar, quitar el hígado graso de, o la grasa de mi hígado graso. Bueno, lo quiere hacer, consuma grasa saludable. Ahora, no es esa grasa podrida que uno puede comprar muchas veces. Grasa hidrogenada, que viene muchas veces como aceite de girasol, aceite de canola, aceite de algodón, aceite de soya, que es el peor de todos. Aléjense de los aceites hidrogenados. Esos no son los aceites o las grasas que ustedes tienen que consumir. Cuando yo digo grasa saludable, me refiero a la grasa que el cuerpo puede quemar rápidamente, acelerar el metabolismo, y en vez de que usted esté consumiendo carbohidratos, ya sea pan, azúcar, comidas dañinas, esté utilizando la grasa saludable como fuente de energía y obligando al hígado a quemar su grasa al mismo tiempo. No se puede dejar al cuerpo sin energía, y una de las fuentes más importantes de hacer con que el hígado se pueda renovar es la grasa saludable. Ahora preguntarán, ¿qué grasa, doctor? Bueno, el aceite de coco es la primera. Si quieren fritar algo, si quieren preparar algo en su casa, una ensalada, usen aceite de coco. Usen aceite de coco porque el aceite de coco los va a hacer bajar de peso, en vez de subir de peso o llenarlos de grasa. Muy, muy importante, excelentemente importante, central, si lo quieren verdaderamente mejorar como ustedes lo desean. Así que segundo punto, la grasa saludable. Aceite de coco, aceite de linaza, aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de lo más saludable que puedan encontrar. Segunda pregunta acá de Edith Jones me pregunta, doctor, buenas tardes. Saludos desde Arequipa, Perú. ¿Las punzadas en el hígado, será que significan algo? Gracias por su respuesta. Si usted tiene punzadas en el hígado, o sea, donde está el hígado, agarren su mano derecha ahora mismo. Lleven su mano hacia la última costilla que tienen del lado derecho. Ahí mismo está el hígado, en ese lugar. Y ahí puede aparecer punzadas de vez en cuando, pueden aparecer dolores, pueden aparecer problemas que se irradien incluso hasta el hombro. Si eso sucede, hay problema con el hígado. O hay hígado graso, o hay piedras en la vesícula, o la bilis no puede salir, etc. Pero se tiene que hacer esto que estoy nombrando en este video. Háganlo, háganme caso porque esto les va a extender la vida y les va a mejorar su estilo de vida muchísimo más de lo que ustedes imaginan. Vamos a apurarnos porque se acaba el video. Número tres, rápidamente, dejen de comer carbohidratos que se convierten en azúcar. Arroz, trigo, disminúyanlo al mínimo. No hace falta consumir tanto trigo, tanto arroz, tanta papa, tanta yuca, tanto lo que sea que tenga carbohidratos. No hace falta. Muchas veces podemos consumir una proteína saludable, un pescado, un pollo o tal vez incluso frejoles, lo que sea que tiene proteína. Y no consumir tanto carbohidrato que se transforma en azúcar y después se transforma en grasa. Número cuatro, rápido, para que no se termine el tiempo acá. Cuatro, ejercicio. Yo sé que a ustedes no les gusta escuchar. El doctor Landívar siempre dice ejercicio, ejercicio, ejercicio. Pero imaginémonos un minuto lo siguiente. Si yo disminuyo el azúcar en mi comida, aumento la grasa que tengo a consumir saludable y al mismo tiempo disminuyo los carbohidratos y hago ejercicio, yo voy a quedar prácticamente hecho una figurita, me imagino. O sea, voy a bajar de peso, me voy a ver verdaderamente saludable con la piel estirada, sin grasa, sin acumulación de grasa en la piel. Voy a poder bajar de peso, pero al mismo tiempo eso es símbolo y señal de que mi hígado está renovado. Porque yo estoy haciendo ejercicio, quemando la grasa que mi hígado tiene acumulado y al mismo tiempo mi hígado está funcionando para hacer con que el cuerpo pueda bajar de peso, mejore mi resistencia a la insulina y mil y otras cosas que en realidad ahorita no da tiempo de terminar de hablar de ellas. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuál es la herramienta que voy a utilizar para dar y colocarle la cereza a esta receta? ¿Qué puedo hacer? Un jugo. Voy a hacerme todos los días o nos vamos a hacer todos los días un jugo poderoso de... ¿de qué? Primero una verdura que sea amarga. En este caso, a mí me encanta el apio porque yo he visto el resultado de mis pacientes. Apio o boldo, si ustedes quieren el boldo que es una hierba amarga. Pero el apio como base y le agregamos una fruta para que tenga un sabor dulce, pero que al mismo tiempo ese sabor dulce no se acumule en el hígado, sino que baje la grasa y ayude a mejorar el metabolismo. ¿Cuál es? La manzana verde. Esos tres ingredientes, apio, manzana verde y boldo, son los tres mejores ingredientes que se pueden utilizar para el hígado. Increíblemente saludable, increíblemente poderoso y no solamente para el hígado, sino para limpiar la sangre, para mejorar el colesterol, para mejorar la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en segundo lugar, y añadiendole a esa primera mezcla, le podemos colocar ya encima zanahoria si queremos, remolacha si queremos, y cualquier otra verdura que no tenga mucha azúcar, pero que tenga ventajas para el hígado. Hasta el día de mañana, si Dios quiere, no se olviden que a las 4 de la tarde tenemos una cita con el Dr. Landívar. No se olviden dar like al video y dejar su pregunta y su comentario. Hasta el día de mañana, si Dios quiere, y que Dios me los bendiga.